La ley promulgada el 25 de agosto de 1825 declaró nulos todos los actos de juramento arrancados a los orientales por parte de los poderes intrusos de Portugal y de Brasil. La ley ordenaba que los magistrados orientales borraran todo lo que recordara el periodo en el que fuimos provincia cisplatina. Y así fue. En cada uno de los pueblos, los magistrados concurrieron junto al cura párroco, los vecinos y un escribano. Pluma en mano, borraron o tacharon desde la primera hasta la última línea de esos viejos papeles de sumisión. Este es un hito del Bicentenario. ¡Suscríbete al canal!